Hello, I'm Mary, and this is Let's Speak English. La expresión más utilizada cuando dos personas se saludan es Hello, hello. De forma coloquial, también podemos decir Hi, Hi. Y dependiendo de la hora del día, otras alternativas son, por ejemplo, si es por la mañana, good morning, good morning. Si es a partir del mediodía, good afternoon, good afternoon. Y si es a partir de media tarde, good evening, good evening. Good afternoon. Good afternoon. I am Maggie Smith, and I am interested in a painting course. Para despedirnos, también podemos utilizar distintas expresiones. La más usual es goodbye, goodbye, que de forma coloquial puede quedar en bye o buh-bye. Thank you very much. You're welcome. Goodbye. Goodbye. También podemos usar See you y otras expresiones derivadas. See you later. See you later. See you soon. See you soon. See you tomorrow. See you tomorrow. Si es de noche y nos despedimos de alguien a quien no veremos más esa noche, o bien, si nos despedimos para ir a dormir, usamos good night. Good night. Good night.